Estamos en la avenida División del Norte, en la esquina con Jicoténcatl, aquí en el rumbo de Coyoacán. Está esta estación de servicio con 16 bombas abiertas y hay una fila que está desde mediados de esta cuadra, que es bastante grande, sobre División del Norte. Todas las bombas están ocupadas y la calle de Jicoténcatl, que está ahí al fondo, está cerrada en uno de sus sentidos. Es una calle de doble sentido en ese tramo y está cerrada ahí por una patrulla, que es esta. Porque hay una fila de autos también sobre la calle de Jicoténcatl y sobre esta calle que viene del área de Churubusco. El servicio pues obviamente es lento. Buenas noches, ¿desde a qué horas están aquí formados? Tenemos como unos 20 minutos. 20 minutos formados. ¿Y vienen porque no encontraron gastronía en otro lado? Están cerradas todas las dos. Ok, ok. Y bueno, ¿si necesitaban gasolina o vinieron por si se acaba? No, si necesitaban. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, este es el panorama aquí en esta gasolinera que se encuentra en el cruce de División del Norte y Jicoténcatl. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Ahorita como 10 minutos. 10 minutos nada más. ¿Vienen de otra gasolinera o esa es la primera en la que viene? No, es la primera en la que viene. ¿Suele venir a esta? No. Ok. Andaba por estos rumos y ya me... Y aprovecho. ¿Por qué vino? ¿Porque sí le hacía falta o porque vio que estaba escaseando? No, sí le hacía falta. Perfecto. Muchísimas gracias. Estoy bien. Pues bueno, esta es la situación aquí en esta gasolinera en la calle de Jicoténcatl y División del Norte para que usted tome sus precauciones. Muchas gracias.